El Tesoro vuelve a colocar deuda pública con intereses que marcan mínimos históricos. Buenos datos para las cuentas de nuestro país, precisamente cuando hay cierta incertidumbre sobre la recuperación económica de las potencias europeas. La primera subasta del mes en nuestro país, Mónica Prado, jefa de Economía de Antena 3 Noticias, ha superado los objetivos. Así es. A pesar de que agosto no es un buen mes, porque los inversores también se van de vacaciones, Matías, la deuda española ha demostrado hoy su atractivo. La demanda incluso ha duplicado la oferta del Tesoro. En las letras, a seis meses, aquí lo vemos, se han colocado casi mil millones de euros y la rentabilidad ha caído por debajo del 0,1%. Es el interés más bajo registrado nunca. En mínimos también las letras a un año, de las que se han vendido más de 3.500 millones de euros. Esto significa que pagamos cada vez menos por financiarnos. En total, la emisión del Tesoro suma más de 4.500 millones de euros, con lo que ya se logra cubrir el 77% de la deuda prevista para todo el año. La prima de riesgo también refleja esa mayor confianza en nuestra economía. Aquí vemos su evolución desde que empezó la crisis. Solo en el último año ha caído más de 100 puntos. Hoy ha descendido hasta los 142. Y algunos expertos aseguran que cerraremos el año por debajo de 75.